Atención, porque el secreto que estoy a punto de ofrecerte no te va a suponer esfuerzo alguno. Es más, va a ser agradable y placentero. No va a hacerte pasar hambre. No va a obligarte a ingerir ningún mejunje raro. Es 100% gratis y está totalmente avalado científicamente. Te hablo de un biohack extremadamente poderoso a la vez que simple. Pero con una capacidad transformadora que la mayoría de la gente desconoce. Y ese gran secreto es este. ¿Te imaginas mirarte al espejo y disfrutar de la vista de un vientre totalmente plano? Esa odiosa grasa abdominal, ¿verdad? ¿Cómo nos libramos de ella? Muchos me lo habéis pedido. ¿Queréis que os ayude a fulminar esos michelines sin tener que pasar por el trago de seguir alguna dieta incómoda o poco saludable? Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Porque estoy a punto de compartir contigo mis tres secretos favoritos, aquellos que yo mismo uso, para decir adiós a esa tripita sin dietas milagros, sin suplementos, sin productos farmacéuticos y de forma 100% gratis. ¿Te interesa? Presta atención. Soy Mario Luna, el creador del NetKaizen, el primer sistema de mejora humana total. Y cada vez que hablo de salud extrema, me gusta documentarme a fondo y destilar para ti la sabiduría de los mayores expertos del mundo no comprados por esas grandes industrias más pendientes de sus beneficios que de tu salud. Por cierto, si quieres ver las bases científicas que avalan este conocimiento, en la descripción del vídeo encontrarás enlaces a estudios y artículos relevantes. Pero esta es una información vital y quiero ser muy práctico, así que sin más dilación te doy los tres poderosos biohacks para fulminar esa grasa abdominal casi sin darte cuenta. Ah, y no son las únicas perlas que vas a encontrar en este canal, así que... ¿Te has suscrito ya y activado la campanita de notificaciones? ¿Hecho? Genial. NetKaizen es la vía de la optimización humana total y se basa en tres áreas clave. La salud extrema, las dinámicas sociales y la psicología del éxito. Allá van los tres potentes secretos para quemar grasa abdominal. 1. Practica el ayuno intermitente. No podía faltar. Es una estrella en este canal, del NetKaizen y particularmente de la salud extrema. Como te he dicho muchas veces, si algún laboratorio farmacéutico pudiese patentar todos los beneficios de esta práctica y venderla en pildoritas, veríamos la mayor campaña de marketing de la historia. De hecho, para profundizar en los beneficios del ayuno, necesitaría no un vídeo entero, sino todo un canal dedicado a esta práctica ultrasaudable. Y ojito, porque vas a oír toda clase de mentiras por parte de los siervos de ciertas industrias. Y hay que comer cada no sé qué horas. Y si pasan 24 horas sin comer, el cuerpo ralentiza el metabolismo y se pone en modo ahorro y empieza a almacenar grasa. Y si el cerebro y otros órganos no pueden funcionar bien si no le das su constante suministro de energía y bla, bla, bla. Todo basura sin base científica alguna. Evidentemente, esta práctica ancestral no vende cereales de desayuno, snacks, barritas energéticas y otras porquerías que se hacen pasar por alimentos. Así que espero que a partir de ahora seas un poquito más crítico con la información que te dan algunos expertos que, conscientes o no, han puesto su carrera profesional al servicio de estos intereses. La verdad es que aparte de alargarte la vida y retardar el envejecimiento, el ayuno intermitente es de las pocas prácticas que puede ayudarte a quemar grasa eficazmente. Incluida esa grasa visceral de los órganos tan peligrosa para la salud, además de antiestética al aumentar el contorno de tu cintura. ¿Ves que además disponemos ya de tanta evidencia científica sobre sus beneficios a nivel celular, cerebral, hormonal, cardiovascular y de su efecto antioxidante, regenerador, inmunostimulante, antiinflamatorio, anti cáncer y muchos más? Que directamente te invito a que veas mis otros vídeos donde hablo más del ayuno intermitente y mi cuenta de Instagram de Salud Extrema en la que también te doy información. Y como no quiero que tengas ninguna duda, si te entran ganas de empezar ya mismo, en este vídeo te muestro cómo lo hago yo paso a paso. 2. Aumenta tu metabolismo basal. ¿Cuál? Que no cunda el pánico, es muy fácil. Todo lo que quiere decir es que éste consume calorías incluso mientras duermes. Mario, ¿a mí qué más me da quemar calorías? ¿Este no iba a ser un vídeo para eliminar grasa abdominal? En efecto. La mala noticia es que no puedes quemar grasa abdominal sin hacer desaparecer también la grasa acumulada en el resto del cuerpo. Que por cierto, no está nada mal. La buena es que no tienes que machacarte con miles de abdominales ni usar aparatos o cremas extrañas porque simplemente reduciendo tu porcentaje de grasa corporal y muy particularmente la visceral, tu cintura se irá estrechando. Y ya que hablamos de mejorar tu figura, ¿has oído eso de que contra la genética no hay nada que hacer? Pues lo cierto es que si hay algo precisamente capaz de desafiar la genética y de ayudarte a moldear tu cuerpo a tu gusto como si fueras un escultor, es trabajar tu musculatura y por extensión tu esqueleto en ciertas zonas estratégicas. A propósito, si eres una mujer y estás pensando Eso no va conmigo, porque ¿cómo voy a desarrollar mis músculos? Eso no sería femenino, bla bla bla. Solo quiero recordarte que el glúteo... Sí, cariño, esa preciosidad de trasero que tienes. Es el músculo más grande del cuerpo y que aparte de todo va a darte unas formas de infarto si lo entrenas. Pero tranquila, esto es algo de lo que hablaremos en otros vídeos, así que recuerda suscribirte y activar la campanita para no perdértelos. De momento, quédate con que el músculo te ayuda a quemar grasa incluso mientras duermes. A esto se le conoce también como Afterburn Effect y es la razón por la que vas a dejar atrás a todas esas atrapaditas y atrapaditos que ves matándose día y noche con ejercicios que están muy bien para sudar, pero que te van a ayudar muy poco a la hora de moldear tu figura. ¿Estamos? Ah, y una última advertencia. El músculo siempre te va a ayudar a adelgazar, pero no necesariamente a perder peso. Y esto es así por la sencilla razón de que el músculo pesa. Pero ganador, ganadora, tú esto ya lo sabes, ¿verdad? Y seguro que eres demasiado inteligente como para caer en ese tonto error de medir tus progresos con la báscula en lugar de hacerlo con la cinta métrica o simplemente con esas prendas de ropa en las que antes no entrabas. 3. Duerme más y mejor. Atención, porque el secreto que estoy a punto de ofrecerte no te va a suponer esfuerzo alguno. Es más, va a ser agradable y placentero. No va a hacerte pasar hambre. No va a obligarte a ingerir ningún mejunje raro. Es 100% gratis y está totalmente avalado científicamente. Te hablo de un biohack extremadamente poderoso a la vez que simple, pero con una capacidad transformadora que la mayoría de la gente desconoce. Y ese gran secreto es este. Duerme más. Hay muchas razones para beneficiarte de hacerlo, pero una de ellas es que es extremadamente complicado adelgazar cuando tienes un déficit de sueño. Verás, dormir poco o mal vuelve locas a tus hormonas. Por ejemplo, y como constatarán investigadores de la Universidad de Chicago, en sólo 4 días de déficit de sueño, el cuerpo ve alterada su capacidad para procesar la insulina, una hormona necesaria para transformar la glucosa de los alimentos en energía, disminuyendo la sensibilidad a esta en más de un 30%. En otro estudio, que también encontrarás en la descripción, los investigadores comprobaron que cuando las personas a dieta reducían su sueño en un periodo de 14 días, perdían un 55% menos de peso que los que sí dormían. Pese a que las calorías ingeridas eran las mismas. Además, dormir poco dispara los niveles de cortisol, una hormona del estrés que incita a tu cuerpo a conservar energía y, por tanto, almacenar grasa. Y si todo esto ya sucede sin cambiar la ingesta de calorías, imagínate lo que ocurrirá cuando, para colmo, dormir menos te haga tener más hambre, ceder más a los antojos y tomar peores decisiones alimentarias y peores decisiones en general, promoviendo un mayor consumo de comida chatarra hipercalórica, tal y como muestra otro estudio del American Journal of Clinical Nutrition junto a 18 otros estudios. Y esto no son pajas mentales de 4 científicos, sino algo muy real. Yo mismo conozco personas que hacen esfuerzos épicos para adelgazar, pero siempre fracasan porque patinan en esto del sueño. Ah, y para que esto no te pase a ti, aquí tienes un vídeo en el que te enseño a mejorar tu cantidad y calidad de sueño. Por cierto, que no se me olvide, muchos de los problemas que genera la falta de sueño los provoca también el estrés. Así que, tómate las cosas de otra manera y disfruta del proceso. Encuentra la paz, amigo mío. Chill out, my friend. Recatitulando. 1. Empieza a coquetear con el ayuno intermitente. 2. Aumenta tu masa muscular. 3. Mejora tu sueño. Eso es todo por hoy. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones, dedito arriba si quieres motivar al tío Mario, comparte este mensaje con esa personita que sabes que lo necesita y ganador, ganadora. Un fuerte abrazo. Y hasta pronto, Kaizeneka.